El gobernador del estado, Emilio González Márquez, asistió a las instalaciones de la empresa de tecnología IBM para inaugurar el primer centro de datos inteligente en el país, que permite a empresas y gobiernos controlar de manera precisa y de vanguardia la operatividad de sus sistemas. Esta instalación forma parte de los 70 millones de dólares que IBM invertirá en México en 2012. Jalisco le agradece a IBM ser uno de los motores más importantes que tenemos en la consolidación de este clúster de tecnologías de la información y comunicación que existe en nuestro estado. El gobernador aseguró que la empresa y el estado son aliados en la creación de empleos y mejor calidad de vida. ¡Gracias!